¡Muy buenas! ¿Qué tal estacandules? Aquí estamos, estamos en Battlefield 1, estamos jugando un poquito de la Primera Guerra Mundial, estamos en Dominación en el Bosque de Argon, y vamos con este arma, vamos un poco de médico, para variar un poquito, vamos con el 1907 variante de trinchera, vamos a buscar el primer enfrentamiento, la primera toma de contacto siempre es complicada, vale, vienen por aquí, no pillamos hitmarker ni nada, Vale, perfecto, he venido ahora las estadísticas, madre mía, habéis matado a Kenny ya, Kenny arriba, joder, que la vida puede ser maravillosa, vamos a ver, no, no, vienen por detrás, nos están tomando alfa también ya, joder, estoy jodido, estoy bloqueado, iluminame, vale, joder chaval, estoy jodido eh, estoy en medio de, vale, pues nada, vamos para alfa un poquito eh, a ver, vamos a apretarles un poquito alfa, vale, está yendo mi equipo para allá, para alfa, Está la cosa complicada, bueno, pues eso, estaba mirando las estadísticas de este arma y creo que es la mejor de decírmelo, vale, estadísticamente, mira, queréis matarle chavales, está perfecto, tomamos alfa, he visto las estadísticas y no sé, vale, también hay que ver las sensaciones que da cada arma, vale, pero a mí, en las estadísticas me pone que esta es la mejor arma de cadera, de médico, la mejor de cadera, luego está el, la autocarga, ampliado, que también va muy bien de cadera, madre mía, que hostilidad, si solo quería matarte, Vale, pues no sé, jeje, vamos a ver si viene por el pasillo del, del centro este, vale, tenemos alfa, tenemos bravo, no, vale, voy otra vez para allá, no sé que venga el tío de antes, a ver, hostia, moreno, a doble baja, joder, a ver, el médico sin fronteras, Cuádruple, cuádruple la fin, sí señor, pues no va nada mal de cadera, este arma va muy bien de cadera, eh, y luego, ese, a ver, yo entiendo que a mucha gente nos gusta jugar de médico con las, con las armas que tienen la variante automática, para no tener, no tener que estar disparando, oigo pasos, no, se ha liado, para no, para no tener que estar disparando, ¿sabéis? botón a bala por bala, esta sin embargo es muy, tiene mucha cadencia, tiene una buena cadencia, no se nota cuando disparas bala por bala, que están aquí liados, ahí se va a venir alguien por la zona de aquí atrás, vamos a ver, con cuidado, vale, pues, no viene nadie por aquí, vale, ellos tienen bravo, me imagino que están, los pillan por detrás, hostia, pero como me ha reventado, tío, con la misma variante, fijaros, la misma variante rastreador, me ha parecido a mí que, no estoy seguro, pero creo que he fallado ahí un par de, el primer disparo, o el segundo, lo he fallado completamente, ya, pues me ha reventado, vale, pues, a ver, tenemos situación, bravo, estamos perdiendo Charlie, vale, cortana, estamos perdiendo Charlie, ya me ha quedado claro, también estamos pidiendo, madre mía, a ver si están por aquí los de alfa, los pillamos por detrás, con precaución, con cuidado, vale, tienen alfa, están tomando alfa, mire, vale, ya, como dije, le pruebo por la espalda, ayuda a la contención, avistamiento, eliminación, madre mía, como grita la gente con la bayoneta, eh, que desmorir, por Dios, que duro está el cabrón, puto robocop, tan duro que el robocop, vale, tenemos alfa, pues eso, chicos, eh, más bien de cadera, pues eso, si me das, si me das eso susto, pues te mato, desde luego que sí, es una arma muy buena de médico de cadera, está claro que las armas de médico, eh, estamos acostumbrados a los médicos de Battlefield 3 y Battlefield 4, pues, eh, Battlefield 1 ha cambiado mucho, si, como grita la gente con la bayoneta, eh, parece que han encontrado el premium de Battlefield 1 a mitad de precio, joder, está muriendo gente aquí en Charlie, hay uno aquí, hay uno aquí, chicos, hay uno aquí, pero qué coño haces ahí tumbado, tío, no, 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 me reanimeis, no, 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 no me reaniméis, no, sí, hostia, pues nada, dame paciencia, señor, con el compañero, pasa por el, hostia, hemos estado aquí al, al de la patrulla, ¿no? a ver si no te mueves con la granada, ya, hostia, vale, voy a reanimar al compañero, matarle, chavales, chamón, ¿por qué haces de médico sin fronteras? si tú no has nacido para, vale, gracias, si tú no has nacido, hijo de puta, he vuelto del infierno a por ti, a tu puta casa, si yo no he nacido para ser un médico de sin fronteras, chavales, yo he nacido para matar de toda la puta vida, vale, sigue habiendo gente aquí, vamos a ver, vale, está aquí a la izquierda, mírale, abrón, le acabamos de dilatar a la gente, vale, esto está despejado, recargamos, a ver, eh, vale, van a venir de bravos, seguro, vamos, venga, saltadores, vamos con precaución, primera toma de contacto, cuidado con este pasillo, con cuidado, eh, mírale, mírale, y las coberturas, que no las usáis, está matando gente en alfa, hostia, mirad, fijaros que misma de cadera, joder, quedan 10 balas, vale, vale, está mi equipo aquí en bravo, perfecto, eso es lo que, el otro día estuve hablando en un vídeo, no me acuerdo cual fue, arriba que ni que, la vida puede ser maravillosa, en un vídeo en el que decía, pues que cada mapa debe tener una zona para según que modo de juego, según pues juegas, un modo de juego, pues te ponías, te ponías un, es que va bien de cadera, joder, pues yo te guarda la alimentación, y pues según que modo jugaras, viene uno por izquierda, que te he visto cabrón, que yo tengo la tele encendida, hostias, según que modo de juego jugaras, pues el mapa, la zona del mapa sea distinta, como ahora, ¿no? Ahora jugamos dominación, y es esta zona del mapa, luego juegas TCT y es otra, ¿vale? Madre mía, madre mía el de rastreador, tío, va muy bien el rastreador, eh, la variante rastreador la utiliza mucha gente por el tema que se puede poner de forma automática, tiene la variante automática, pero a mí personalmente es que me gusta más En este caso, son muy parecidas, ¿vale? Simplemente que esta variante que llevo yo, la variante de trinchera, la 1907, no sé si lo he dicho al principio, me joya, me joya, está clarísimo, ¿me reanimas, compañero? No sé si le... ¿llegas? ¿llegas? Sí, señor, ahí estamos, perfecto, la sanidad pública, siempre atenta, joder. No, no le des a la equis, hostias, Kenny, tienes prisa, si es un pinchazo de nada, no os va a doler. Madre mía, vaya doble baja. Me parece a mí que con esas pintas de americano no vais a pasar. No me acuerdo lo que os estaba diciendo, chicos, eh, bueno, pues yo llevo la variante de trinchera, y la diferencia con la rastreador, que la rastreador es, tiene una variante automática que puede disparar, apretarse el botón una vez y dispara sola. Pero esta, sin embargo, no, pero esta tiene una, un... algo bueno, que es la variante de trinchera, tiene lo del disparo de cadera. Yo creo que es la mejor de médico para ir de cadera. ¿Es aléjito a plomo? Bueno, es aléjito a plomo. Lo ha digerido perfectamente, vale, la metemos en alfa. Gente del fondo, ahí en el búnker. Hostia. Vamos a ver. Avanzamos con precaución. Luego vamos a ver cómo... He muerto tres, cuatro veces, no sé si he muerto mucho, no... Estoy muy pendiente. Hostia. A mis colegas no les toques ni con un palo. Me cago en la puta. Siguen gritando los del premium, eh. ¡Premium para todo! Me ha colado yo dentro ahí, me cago en la puta. Vale, me gustaría hacer un vídeo sobre el tema del premium. Pero bueno, ya veré, ya veré, ya veré. 86, 68, esto... Matarle, 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 chicos. Madre mía, por Dios, ya le mato yo. Arriba, Kenny, arriba. Con cuidado voy a limpiar la zona, aseguramos el sector. Nada, pues ahora vamos a reanimar el... Vale, perfecto, nada. Yo lo he hecho como mandan los cánones, ¿vale? Primero limpias el sector, te aseguras y luego le reanimas. Mi compañero ha ido ahí a lo loco. Esto va a terminar 89, 90, 71. Vale. ¡Sorpresa! Y me tiró una incendiaria y una bengala. ¡Os vais a cagar! ¡Joder, como reguita de cadera! Pues nada, vamos a acordarnos aquí un poquito. Vale. A ver, tenemos un problema, chavales. No tenemos balas. Estoy aquí. ¡Hala, venga, a tu puta casa! MLM 1903. No sabía ni qué arma llevaba. Esto es un asalto. Te llevas... Vale. EP18, variante óptica o variante de... Experimental, a ver. Óptica, óptica. Madre mía, madre mía, por detrás. Hostilidad, hostilidad por detrás. No me matéis que tengo familia, matadles a ellos. ¡Qué prisa tenéis por morir! Si queréis morir solo tenéis que pedir, pero no hace falta que vengáis por tanta prisa. He visto por aquí un recolector de frutos secos. ¡Me cago en la puta! 911, recargamos. A ver qué lleva este pavo. Minas. Y la segunda lleva dinamita. Vale, pues nada. ¡Avanzamos! Pues no sé para dónde. Queda un tic, una baja ya. Vamos. A ver, detonamos la dinamita. Si, si hemos pillado chichado. ¡Qué puta suerte! No me matéis. No me violéis. Voy a hablarme de muro a muro para que no sea doloroso. Pues nada, pues nada. Victoria de secreto. ¿Tu equipo ha ganado? Madre mía. Ha estado un poquito reñida. No, bueno, un momento al principio está un poco reñida la partida. Dejadme a vuestros comentarios que os parece este arma, si es la mejor de cadera. Por mi parte nada más que deciros, chavales, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a ver la clasificación. No ha estado nada mal. ¡Hasta luego!